¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, hoy a raíz del partido de anoche, la fecha clasificatoria de ayer en general, la derrota de Chile en el Estadio Monumental frente a Brasil por la cuenta mínima, con harto material para comentar, como siempre, antes de nuestros partidos claves, de los partidos importantes, de los torneos relevantes, sucede algún desaguisado, es una constante, ya no es una cuestión de la ley de Murphy, no es algo que tenga que ver con el azar, tiene que ver con el escaso profesionalismo, tiene que ver con la mala planificación, tiene que ver con erradas tomas de decisiones, tiene que ver con factores exclusivamente de competencias profesionales. En este caso, por ejemplo, fue la situación del chico Robbie Robinson de Estados Unidos, y todo lo que vamos a ir comentando con nuestros panelistas. Le doy la bienvenida a Matías Alcántara. Matías, buenos días, ¿qué tal? Hola Marco, sí, es un tema por analizar, por supuesto, porque trajimos un especialista que es traído justamente por su experiencia en coaching, en estudiar jugadores, y este bochorno me parece que amerita más que una simple explicación de que el jugador está con problemas prácticamente existenciales, me parece que acá el responsable, como bien lo decía nuestro columnista Sergio Gilbert ayer, Francis Cajijao, los dardos tienen que ir hacia él, él cometió el bochorno, él lo defendió, él dijo que habían hecho esfuerzos por traerlo, si hicimos esfuerzos entonces, porque no hay que traerlo, no hay que hacer ningún esfuerzo, si jugar por la camiseta de Chile no necesita mayor esfuerzo que era defenderla. Bueno, esto lo estamos ligando, vamos a ir linkeando algunos tips, porque se trae a abrir, perdón, a Robinson desde Estados Unidos, Daniel, porque nos faltan delanteros, y eso está claro, que nos faltan delanteros, no tenemos capacidad de juego, nos diluimos en el último cuarto de cancha, etcétera, etcétera, entonces a buscar Estados Unidos, entonces todo va sumando, ¿verdad? Nos queremos potenciar con un delantero que juega en la Liga de Estados Unidos, pero el chico nos acostumbra, se va, perdemos presencia frente a Brasil, un rival accesible, porque este Brasil no tiene ninguna comparación con otros planteles brasileños que nos han maravillado, pero todo va sumando, a eso me refiero, Dani, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo están? Gusto volver a saludarlos después de la suspensión del tribunal, estamos de vuelta. Yo creo que parto de la base que Brasil, en cualquier condición, aunque sea un equipo tan indiferente como el de ayer, tan deslavado, tan relajado, tan poco aplicado, nos va a ganar igual. Yo parto de esa base, y también aclaro que Robinson no iba a tener ninguna incidencia, ni siquiera iba a jugar en este partido, pero es un factor de análisis lo que estamos diciendo porque forma parte del contexto. Yo pensé que ya nos habíamos sorprendido un poquito con ese volviendo a los lives de Instagram de Mauricio Isla, que siempre nos sorprende con alguna cosa insólita, que no está dentro de la lógica. Esta vez entrevistaron a Marcelo Díaz con Bravo, uno dice, bueno, nada es casualidad, todo tiene alguna lógica. ¿Por qué Marcelo Díaz? Porque están tratando de volver a meterlo al plantel, si fue directamente una candidatura de Díaz para volver ese live. Bueno, pero eso fue superado por lo de Robinson y este escape, prácticamente como la fuga de Alcatraz, una película famosa. Él se fue, se asustó del ambiente, no le gustó, no se sintió integrado, según las versiones que se han conocido en las últimas horas, y simplemente optó por volver a su país. Su mamá chilena, su mamá lo había motivado a jugar por Chile, pero en definitiva está claro que no va a volver a la selección chilena. Fue una experiencia, me parece, traumática para el joven futbolista que no va a quedar en la historia de la selección. Y dentro del campo de juego, Sergio, 90 minutos, uno dice, este Brasil no tiene muy internalizado eso del Yoko Bonito, yo creo que no saben lo que es el Yoko Bonito, ultra pragmático, si tienen que hacer tiempo, hacen tiempo, si tienen que meter patada, lo hacen sin ningún problema. Ellos van a ganar y en este momento están con 21 puntos lejos, lejos, ninguna posibilidad que Brasil quede fuera el próximo mundial. Pero frente a un Brasil así, Sergio, uno dice, tiene que jugar, aún así Chile tiene que jugar al 100%. Y si no tienes capacidad para marcar goles, olvídate de Qatar, pero olvídate de Qatar y de cualquier mundial y de cualquier torneo. Si es una realidad, o sea, no tengo delanteros que sean capaces de convertir, chao, o sea, cero posibilidad. ¿Cómo estás, Sergito? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mira, yo creo que el análisis es el mismo, o sea, todo el mundo hace el mismo análisis. Chile juega bien, pero hasta que llega al área contraria, y ahí es donde tenemos el gran problema en este momento. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Yo no veo una solución así al corto plazo, no veo jugadores que puedan marcar la diferencia. Hago un paréntesis, para mí, Robbie Robinson no hacía ninguna diferencia. Es más, para mí, es mucho menos jugador que varios que están incluso en el nivel nuestro, como Valencia, como Franco Lobo, por ejemplo, como Volados, que marcan, podrían marcar una diferencia mucho mayor que él. Pero bueno, el tema es que, ¿cómo hacemos goles? Anoche, apenas tuvimos un par de tiros libres que pudieran haber cambiado la situación, porque con la pelota detenida, cuando tú no tienes buenos rematadores, no tienes goleadores, tipos que marquen esa diferencia en el área, el juego de tácticas fijas es valiosísimo. Es decir, hay equipos que no tienen capacidad de gol y, sin embargo, se las arreglan con jugadas estratégicas, con jugadas de tácticas fijas, que, al final, le dan los réditos esperados. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los partidos que viven. Vamos a corregir un poquito tu imagen, porque en este momento estás sin imagen, se te escucha muy clarito. Pero vamos a ver si puedes activar el video, por favor, Sergio. Don Julio, está esperando su turno. Buenos días, Julito, primero que todo. Claro, hay muchos factores, evidentemente. Hemos hecho un desglose, una disección muy rápida de lo que fue el partido de ayer. La jugada polémica, Julio, ¿qué te pareció ese penal que Casemiro supuestamente le comete a Arturo Vidal y que fue el centro de la tensión postpartido? ¿Te pareció penal? ¿Te pareció que el arbitraje determinó en algo la derrota? No, no. No me pareció penal, ¿ah? No me pareció penal, no hay golpe. El empujón, si es que hubo, fue muy leve. Entonces, hubo una exageración muy grande de parte de Vidal. Entonces, ahí yo pararía de verdad esa discusión. El gol, ya que estábamos hablando un poquito de eso, el gol exige dos cosas. Un habilitador y el que la echa adentro. Y Chile no tiene hoy ningún habilitador. Mira cómo llega Chile. Cómo llega. Llega tocando mucho la pelota hasta que logra abrir el juego por las bandas para que termine en un centro. Primero, los centros anoche fueron bastante deficientes. Para mí Isla fue un fenómeno. Primer tiempo de Isla, una maravilla. ¿Y qué pasó con los centros de Isla? Al final, al final nada. Al final ningún centro que llegara a un delantero que venga de frente y la meta. A lo mejor falta el delantero que venga de frente. Como pasó una vez en un cabezazo. Un cabezazo que pivoteó hacia el centro y no había nadie, 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 nadie. No tenemos ejecutores de tiros libres. No tenemos un Jorge Aravena, un José Luis Sierra, alguien que, ¿cómo se llama? Que desde determinada posición por lo menos era medio gol. Hoy día es una lotería. No hay quien tire. Tiró Vidal el tiro. Fuerte. Pero a media altura, al lado del arquero. Julio, y con un arquero como fue, rebotero hacia adelante. O sea, por eso Vargas estuvo a punto de anotar un gol. O sea, tampoco era un arquero que nos dejara verdad o que abierto. No, era un arquero bastante del montón el que trajo Brasil ayer. Exactamente. Con un arquero decente ese tirón no restía ningún peligro. Exactamente. Era para embolsarlo. Era para embolsarlo. Exactamente. Entonces, ahí nos faltan demasiadas cosas como para pensar que con un delantero bueno vamos a solucionar el problema. Bueno. Porque el delantero bueno es difícil encontrarlo, pero también es más difícil todavía encontrar el habilitador, el Jorge Valdivia, no sé, el tipo, el tipo un poquito más inteligente, que sea capaz de meter un gol, que aprovechen las diagonales que la hicieron muy bien Morales y Vargas. Lo que ellos hicieron fuera, fuera, sin la pelota fue bastante interesante, pero no hubo quien los aprovechara. Ese es el problema. Bueno, recordemos que la fecha de esta clasificatoria empezó con el empate entre Bolivia y Colombia, no es un mal resultado para Chile, hubiese sido mejor que Bolivia le ganara, pero bueno, le quitó dos puntos a Colombia que arriba el directo nuestro, luego Ecuador le gana a Paraguay, Uruguay y Perú empatan, que también es un resultado interesante para nosotros, y a la Argentina le ganó con absoluta autoridad a Venezuela por 3 a 1. Fíjate que los resultados, Daniel, no era una mala combinación si nosotros sumábamos de a 3. Ahora, claro, había que ganar a Brasil y lo que tú quieras, pero insisto, este Brasil, y ya lo había demostrado en Copa América, no es un Brasil que a ti te vaya a, ni te seduce por juego, ni por lucimiento individual, y es un Brasil que yo te diría que un equipo más, con buenos jugadores, evidentemente, como Neymar, qué sé yo, Casemiro, que te marcan diferencias, pero no es un Brasil inexpugnable o imbatible, entonces, era la oportunidad, ahora, en atención a lo que hemos dicho en esta primera ronda de comentarios, no hay generador de fútbol, no hay un especialista que sepa convertir las oportunidades en estas condiciones que podemos esperar de esta selección, Dani, o de la Sarte, del trabajo de la Sarte para suplir estas carencias. Yo estoy conforme con la Sarte en general, pero yo diría que este Brasil... Tú eres un asartista, tú eres un asartista. No, no, más allá a las personas, me gusta su estilo, su manera de expresar lo que él quiere trabajar, cómo lo explica después las derrotas, sin escándalo, me recuerda todo lo contrario a San Paolo, un energúmeno. Pero bueno, el tema es que Brasil para mí es un equipo que juega con el taxímetro puesto, es decir, es un equipo inalcanzable para cualquiera, porque se pone al nivel de Chile, regatea mucho, juega con comodidad, se relaja, viene un poquito de vacaciones con la silla de playa a Santiago y gana 1-0. Inapelablemente, yo creo que más allá de la locación de Vidal, Chile no tuvo otra oportunidad de anotar. Entonces Brasil, a medida que las exigencias son mayores, sube su nivel y termina aplastando a todos los rivales, yo creo que ya está, ya deberían darle el pase para el Mundial de Qatar. Eso es uno. Y lo otro, de lo que usted hablaba, en Julio también lo señalaba, de la generación de juegos, yo recuerdo, usted menciona a Valdivia, yo recuerdo aún más todavía lo que hacía Fabián Stey, que era tal vez un volante menos talentoso, pero más dinámico que Valdivia. Yo creo que Chile juega al ritmo de Vidal en este momento. Vidal es el hombre que pone la dinámica de juego, cuando él anda bien, tira el carro hacia arriba, ayer en los mejores momentos de Vidal coincidieron con un alza de Chile, cuando anda mal, Chile se achancha, como se dice coloquialmente. Pero, ¿qué pasa? Que la energía del equipo, una cuestión física, ya estoy complicando mucho un análisis futbolístico, la energía del equipo se concentra en Vidal, es decir, Vidal es el foco de atención, es el faro del equipo, y neutralizar a un jugador en un equipo es menos complicado. Ahora, yo soy positivo en el sentido que creo que es más fácil sacar puntos afuera con lo que viene, buscar los empates, digamos, sacar dos puntos, uno y uno, que ganarle a Brasil jugando en casa. Yo tengo esa hipótesis y ojalá se pueda cumplir, porque creo que defensivamente Chile está más capacitado para sacar un resultado. Sí, lo que pasa es que en otras oportunidades, Dani, a Brasil le hemos ganado y es un Brasil que mete mucho más miedo que el que vino ayer. O sea, yo recuerdo el 3 a 0, es una costa en la banca, venía Rivaldo, venía Ronaldo, son equipos, selecciones que te generaban y aún así Chile en determinados momentos, tarde en tarde, o sea, no es una constante ganarle a Brasil. El problema es que tú tienes que amalgamar, porque yo no sé si estoy de acuerdo cuando Sergio dice, mira, Chile juega bien, pero incapaz de convertir. ¿Qué significa jugar bien sin poder de fuego? ¿Qué significa jugar bien sin tener finiquito? Es que juegas bien hasta determinado sector de la cancha y en el sector más relevante, donde tienes que marcar diferencias, no sabes jugar o no tienes las herramientas para jugar. Entonces ahí es donde el promedio de juego, por decirlo de una manera, se viene a pique. Al final la sumatoria te dice que Chile no juega bien, porque controlar la pelota y hacerla rotar a 40 metros del área rival da lo mismo. Es francamente irrelevante. Mati. Siempre dio la impresión de que Brasil tenía controlado el partido, por lo menos era dueño de su propia área y siempre mandó el conjunto brasileño y dejándole la posibilidad de Chile los remates a la distancia, que fue la apuesta definitiva que generó más peligro y ahí un rebote que se la dejó a Eduardo Vargas que lamentablemente no le pegó, no pudo cabecear bien. En otras circunstancias eso es gol. Ayer lamentablemente le dio la oportunidad al arquero de reaccionar, cuestión que no ocurrió en el gol de Brasil, que Bravo no pudo reaccionar después de haber atajado en primera instancia, pero lo cierto es que me dio la impresión de que Brasil siempre controló el partido y eso es lo más lamentable porque ellos se conformaban con el empate, con el empate se iban felices los brasileños. Saben que Santiago no es una cancha fácil, en las anteriores clasificatorias perdieron en el debut de Tite, fue la única derrota de Tite en ese proceso y me parece que ahora el punto era celebrado por los brasileños y por nosotros también, así que lamentablemente nos quedamos con las manos vacías y con los que puntos Ecuador ya se escapó en determinados momentos me parece que también Ecuador no le va a desagradar tanto el empate frente a Chile por supuesto que van a buscar el triunfo por la instancia que mantiene ante un rival directo siete puntos versus trece me parece que también podría ser un factor a analizar así que Chile va a tener la oportunidad en determinados instantes de ir a buscar el partido y ahí hay que tener cuidado porque la cancha esa es mucho más grande Matías sacamos una duda tú estás con la tabla ahí ¿no? tienes la tabla de posiciones para recordarnos cómo quedamos porque ojo yo decía los veintiún puntos de Brasil y los quince de Argentina pero en la parte baja es la que donde nosotros tenemos que estar ahí pendientes en la parte baja se quedó Venezuela estamos a tres puntos de Uruguay que tiene nueve perdón porque no no me no me resulta el tema de la de la de la pantalla pero estamos tenemos seis y Uruguay que está cuarto tiene nueve Perú subió ¿eh? Sí está Brasil pero Perú era alcoholista vale Brasil veintiuno Brasil veintiún puntos con campaña perfecta siete triunfos Argentina está con quince unidades con su victoria en Venezuela Ecuador también escaló al tercer lugar con doce puntos y cerrando los clasificados en forma directa está Uruguay con nueve unidades en repechaje también con nueve pero con peor diferencia de goles Colombia y fuera de toda opción en este minuto Paraguay con siete puntos Chile seis al igual que Bolivia Perú se quedó con cinco con el empate ante Uruguay y Venezuela cierra la tabla con cuatro unidades ya desde esa perspectiva desde esa perspectiva la tabla está apretadita o sea nos separan tres puntos de Uruguay que en este momento está yendo directamente al mundial o sea no es una labor el tema el tema es nuestro problema endémico cómo resolvemos estas situaciones jugando en Quito y cómo resolvemos estas situaciones jugando en Medellín yo comparto con Daniel a lo mejor esta selección en atención a los jugadores que tiene le resulta más cómodo por decirlo de una manera defender sacar ir a buscar un resultado olvidarse también entre comillas del arco rival y aguantar un cero a cero que ayer los paraguayos yo no vi el partido porque era casi al unísono con el partido de Chile los paraguayos los sostuvieron hasta casi el minuto ochenta y tanto entonces uno podría pensar que a lo mejor pero qué hacemos con el problema que tenemos cuando si los ecuatorianos no llegan a marcar un gol o los colombianos no llegan a marcar un gol cómo revertimos esa situación y esa situación no se revierte con Diego Valdé ni haciendo los cambios que hizo ayer en las artes porque si bien Daniel es las artista a mí me parece que es un tipo sensato tampoco nos genera una unos cambios o unas variantes creativas que son capaces de doblegar al rival pues Dani ayer los cambios a mí fueron poco acertados los que introdujo la sorte sí bueno yo pensé que le iba a dar el pase a Julio pero bueno en realidad la sorte a mí me gusta por su modelo general de comportamiento la parte futbolística va a tener que evaluarla cuando termine la clasificatoria yo creo que no tiene mucho material tampoco la sorte para hacer una obra de arte pero mira perdona 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 disculpa Julio decía adelante Chile trata de ganar el partido por fuera y a mí me parece que era lo más lógico ¿verdad? con un isla que el primer tiempo era como Roberto era como Carlos Alberto y Cafú o sea pasó 20 veces extraordinarios ¿verdad? no Carlos Alberto sí Carlos Alberto dije no Roberto por el sector izquierdo un poquito más tenue la labor de Mena pero en el segundo tiempo abrieron por ahí a Vargas qué sé yo por fuera ganemos por fuera pero una vez que llegaba a la línea de fondo miraba ahí al medio y era una orfandad pero absoluta entonces yo decía ¿por qué no jugársela con un referente de área? con un con Valencia por ejemplo que un cabrón que cabecea bien que mide casi dos metros que le va a generar incomodidad a los brasileños no lo que hace Puebla el medio campo con Jiménez y con Valdez yo digo ¿por qué Valdez por ejemplo? ¿por qué? desde un punto de vista ¿qué te podría ofrecer Valdez? que además nunca ha tenido un partido consagratorio con la selección y no lo iba a tener frente a un Brasil que estaba defendiéndose como saben defenderse los brasileños entonces toda esta sumatoria de cositas de detalle al final terminan en que Chile resigna tres unidades ahora sí se te ve Sergio sí tuve que entrar de nuevo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo perdón yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen ustedes creo que ayer el cambio de de Valdez no no me lo explico por ahí estaba era más no sé buscar un jugador más parecido a las características de de Charle Arangui que era el que el que salía al parecer porque recordemos los cambios salió Arangui entró Palacio y por Arangui Valdez entró por Morales no al revés y antes perdón 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 tienes razón Valdez entró por Aranguis sí y Carlos Palacio entró por Paulo Díaz claro cuando pasamos a línea de cuatro ¿cierto? exacto ¿qué se buscaba con esos dos cambios con dejar a Valdez y luego hacer ingresar a Lucho Ximénez a juicio tuyo Sergio? bueno yo creo que lo que él buscó lo que Lazarte buscó es mantener más o menos lo que estaba haciendo Charle pero pero las características de Valdez no se acercan a las de Charle Arangui además creo que Arangui es poco menos que insistió o sea no hay un jugador que que haga lo que hace Arangui exactamente y Palacio mira Palacio tuvo al principio a mí me dio mucha rabia porque lo vi dubitativo lo vi temeroso lo vi sin confianza en los primeros minutos después fue mejorando y al final terminó siendo mucho más importante lo que él hizo que lo que hizo Morales de hecho hubo una jugada suya un que estuvo a punto de 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 el 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 empate pero Julio mira pero yo perdón pero yo estoy en desacuerdo con Julio yo creo que fue penal yo porque todo el mundo se fija en el empujón pero resulta que lo pisan lo pisan yo creo que hay un pisotón hay un pisotón a Vidal y eso queda claro incluso la repetición de las imágenes lo que los jugadores le pedían es que el árbitro fuera a ver la imagen en pantalla lo que el peruano nunca hizo pero no tiene yo quería dejar el tema del penal para el final para hacer el debate lo cerramos ahora lo cerramos ahora Daniel tú querías hablar no no lo único que yo le agregaría lo que dice yo también concuerdo con Julio que no hubo penal que una jugada de roce de contacto dentro del área pero no era penal ni tampoco el jugador le indicaba decirle a la bicho oiga vaya a mirarlo al bar si no es un subordinado de los jugadores ahí hay un error de concepto pero eso solamente oye nos están tocando árbitros que no 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 van al bar cuando nos conviene y que van al bar cuando no nos conviene eso viene desde el comienzo desde la Copa América oye Aránguiz lo que dicen ustedes es verdad no hay un jugador de sus características no hay un jugador de su calidad para mí es el mejor jugador de la selección aunque no haya sido el mejor anoche pero en global es el mejor jugador chileno que existe hoy por su despliegue por la por cómo defiende la pelota la claridad que tiene para jugar en fin llega al área contraria y su influencia y su importancia se notó cuando no estuvo o sea ahí es donde más se nota no era obligado digo yo Aránguiz ya estaba herido Aránguiz debió haber salido mucho antes él tuvo una algo tuvo en un resbalón que lo dejó no lo dejó correr de la misma manera entonces estaba bien que lo cambiara estaba bien que lo cambiara ahora el problema es que no tiene reemplazantes fue una desgracia era difícil que Chile mantuviera el ritmo que tuvo en el primer tiempo era difícil y yo creo que a eso jugó Brasil a que a que Chile se cansara a que Chile se cansara y le fue sucediendo en el segundo tiempo Chile bajó las revoluciones perdió mucho con Aránguiz ya empiezan a jugar los nervios de tener que empatar después del gol y ya no fue el mismo equipo indudablemente no fue el mismo equipo Chile duró 70 minutos casi casi diría yo hasta que salió Aránguiz hasta ahí duró la selección chilena anoche estamos en el Ágora TV analizando el partido la derrota de Chile frente a Brasil siempre nos acompaña la Caja de Compensación Los Andes como ustedes saben desde mil novecientos cincuenta y tres en los hogares de Chile de todos los chilenos y chilenas en época de crisis de pandemia afílate a Caja de Compensación Los Andes su página web es Caja Los Andes punto CL y encontrará un montón un montón de beneficios muchachos a ver la jugada del penal hagamos un rápido encuestita para Julio y para Daniel no fue penal para Sergio fue penal para ti Matías hace hace diez años no es penal pero hoy día como tenemos el apoyo de la tecnología me parece que perfectamente era una jugada para consultarla y para sancionarla yo estoy de acuerdo yo creo que hay un pisotona de Casemiro a Vidal creo que ahí es donde se radica la jugada y la legitimidad digamos o la poca legitimidad del cobro del peruano ahora Dani dice los jugadores no tienen que forzar al juez a ir al paro estoy de acuerdo pero Chile Chile en el último tiempo en el último tiempo no hemos visto afectado por decisiones arbitrales o sea lo que pasó en Uruguay por clasificatoria en la mano escandalosa de Jiménez hubo un penal en el partido en Copa América frente al propio Brasil a Charlie Alangui lo enganchan cuando va a rematar son detalles uno frente a Paraguay entonces Dani yo creo que el jugador chileno a esta altura está con está con la epidermis muy sensible y si ve caer a Vidal en los minutos finales en el área evidentemente la actitud natural va a decirle al juez por favor vaya a ver o no por favor va a decir ándate a la cámara a ver yo creo Marco querido Marco como decían antes los colegas de los medios querido Julio el tema es que somos un poquito ilusos un poquito ingenuos nosotros debiéramos tener una interpretación mayor más profunda de lo que se ve a simple vista no es despectivo hacia nosotros sino que porque la tecnología ¿quién la maneja? el ser humano ¿no? el hombre suponer que la tecnología es para todo este afán democrático que planteó no sé si Sergio o Matías que es para todo aplicar la tecnología es ser ingenuo la tecnología no está en todas partes el internet el computador no lo tienen los niños de las poblaciones más humildes en nuestro país en el caso del VAR se aplica la tecnología para los más poderosos obviamente yo estoy de acuerdo con Julio el VAR se consulta cuando le conviene a lo mejor a Brasil le conviene a Uruguay a Argentina pero Chile está en la franja inferior entonces seamos realistas en ese sentido es parte del manejo que ha existido en forma centenaria en el fútbol sudamericano entonces no cambia demasiado creamos que tenemos la tecnología al servicio de todas de las selecciones si pero por ejemplo los bolivianos en San Carlos de Apoquindo forzaron un penal verdad o sea no es que lo habían forzado fue Mano Maripán en ese remate de Mareno Martín y los bolivianos insistieron insistieron el árbitro fue a ver y decretó penal no estamos hablando de una potencia sudamericana ni futbolística ni dentro fuera de la cancha como Bolivia pero para la Conmebol Chile y Bolivia son casi lo mismo la lista roja acá para tres personas fue penal para dos colegas no fue penal la jugada y esa votación que es cerrada que es polémica que no es unánime Julio ameritaba que el peruano diera diez pasos y se acercara a la cámara a ver si era penal o no era penal creo por último por un gesto es posible mira en el partido de Argentina con Bolivia se cobró un penal en una jugada bastante dudosa también yo creo que fue un rasponcito pero muy leve el que le hace un defensor argentino a Soteldo y el VAR le avisa al al árbitro de que hay una jugada para revisar la revisa y da el penal pero ¿por qué da el penal? porque Argentina ya ganaba 3-0 y faltaba un minuto para terminar el partido es decir ahí hubo una no sé una conmiseración estos pobres que le hicieron tanto empeño están perdiendo 3-0 total igual van a perder ya cobremos esa pena es que se maneja un poco también esas cosas como dice bien también o sea aquí hay que hay que no sé ayudar a ayudar a a quien y normalmente ayudan a los a los a los poderosos como en toda la justicia humana sí pues con saber los casos que hemos visto en los últimos días en nuestro país se pasaron hagamos frente si cabros peleemos a los jueces peleemos a la justicia chilena oye se pasaron 5 años de no se pasaron el gallo que recepciona estatua robada de cementerio y plazas públicas libertad vigilada qué es eso qué país estamos viviendo oye jueces pónganse las pizas pero sean burdos por último disimulen un poquito tírenle unos meses por último adentro de la cárcel pero no es posible te prometo bueno qué país estamos viviendo hay un caso hay un caso muy patente por lo que tú estás diciendo Marco hay un caso muy patente hay un tipo que en pleno paseo o más saca una pistola y empieza a amenazar a la gente y ya me quedé pegado ¿no? y y resulta que que los carabineros lo protegieron para sacarlo del lugar sin embargo hace unos días en la ligua un ciudadano haitiano con problemas mentales ¿no es cierto? y con una botella de bebida en la mano no hubo la misma la misma consideración y le pegaron un barazo y lo mataron entonces ahí ahí tú te viste te fijas que que para algunos para algunos ¿no es cierto? la fuerza del orden y la justicia tiene una mirada y para los para los para los demás singularmente los más desposeídos los más pobres los más humildes tenemos otra mirada tienen otra mirada y eso y eso por más que genera indignación y todo eso sigue ocurriendo y en el fútbol que es una actividad humana también ocurre exactamente lo mismo yo creo que deberíamos juntar 25.000 firmas con algún notario y presentarla pero un notario es este mismo si no hacemos una sesión de espiritismo y lo que invocamos que también sería lo invocamos nos tomamos de las manos muchachos notarios apruebenme esta lista de 25.000 firmas y voy a ser candidato a presidente además candidato a presidente tiene hay que tener patas hay que tener peso pero con suerte son conocidos en su casa a la hora del té y van a decir no voy a ser candidato a presidente de la república no sabes que el país bananero nos queda chico si hemos construido una realidad entre Macondo Comala somos cualquier cosa una entelequia una entelequia de una réplica de un país serio una mueca de un país serio que uno lo dice medio joda pero puta que duele decirlo este país está en la B y en la C bueno muchachos perdón Marquito tenemos que ir a sacar Marquito perdón perdón pero en países bananeros hay más en algunos países bananeros hay más seriedad que en este país claramente 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 yo creo que estamos nosotros en el subsuelo bueno muchachos hay que ir a sacar puntos a Ecuador y hay que ir a sacar puntos a Colombia ya lo de Brasil partiendo por lo de Robinson partiendo por los errores que a mi juicio comete la Sarte por esta falta endémica de gol etcétera etcétera Pulgar fíjate que ni siquiera hemos mencionado Pulgar no hemos mencionado Pulgar y para los partidos de visita Pulgar es una pieza importante y ayer Daniel creo que Pulgar no apareció nomás o sea yo creo que estuvo muy bajo con respecto a lo que hace en su equipo y lo que ha hecho en la selección en otros partidos yo quería mencionar brevemente lo que pasó con Maripan y ese momento final de ofuscamiento de enojo de empezar a pelear como en el barrio de buscar algún odioso del rival todos buscaban a Neymar porque Neymar es insoportable es un crack pero un tipo muy insoportable en la cancha y esas tarjetas amarillas que se ganó Chile fueron a propósito de nada o sea se sabía que Chile estaba marcado tenía que tener precaución para que no le suspendieran jugadores aún así se enfrascaron en esa absurda y estúpida pelea con Neymar Neymar se entretuvo con ellos lo hizo enojarse ganó el partido y se fue yo creo que relajado es como una especie de terapia para Neymar provocar a los rivales Maripan además comparten la misma liga yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo yo me fijé mucho en ese sitio fue Neymar el que buscó a Maripan y lo buscó buscó a Vidal hizo lo posible y se fue enojado porque incluso hay una imagen donde le pega un manotazo a uno de los de los miembros del cuerpo técnico de Brasil le pegó un manotazo se fue muy muy enojado a pesar de haber ganado se fue peleando con todo el mundo con los compañeros con como se llama con una persona del cuerpo técnico ya pero Sergio Sergio somos estos tipos son jugadores estos tipos son jugadores grandes Sergio el problema tú sabes cómo reacciona tú sabes cómo reacciona Neymar tú sabes lo que representa Neymar dentro del equipo rival no caiga en la provocación punto el error de Maripan fue caer en las provocaciones de Neymar porque Neymar siempre está provocando siempre está provocando los soplan y se caen y está prácticamente agonizando y siempre anda buscando el odio de los demás ahora el problema todos aquellos que han jugado fútbol saben que cuando hay un jugador así hay que dejarlo nomás hay que dejarlo y el error de Maripan fue caer justamente en en la provocación de Neymar y seguirle el juego Mati tenemos tenemos dos Maripan justamente por esta torpeza y también Pulgar que recibió cartulina amarilla fíjate que es un factor porque claro uno piensa en Pulgar que es un volante central que es bastante consistente y todo aquello pero aporta fuego aéreo porque es alto Maripan ni hablar pues nuestro jugador más alto entre el campo de fuego los ecuatorianos ayer le ganan a los paraguayos un cabezazo casi en el último minuto uno va a decir ve la envergadura física de los ecuatorianos y vamos a echar mucho de menos a ambos jugadores entonces más relevancia cobra la irresponsabilidad que tuvieron de hacerse mostrar tarjetas amarillas volvamos al esquema nos queda poquito tiempo volvamos al esquema ayer jugamos contra hombre en el fondo creo que Paulo Díaz hizo un buen partido Medel está fuera de toda discusión Maripan más allá de esta impas que tuvo al final mantenemos ese esquema frente a Ecuador mantenemos ese esquema frente a Colombia volvamos o fortalecemos digamos una línea de cuatro con otros cuatro volantes delante de esa defensa Mati a juicio tuyo no yo creo que bueno siempre es peligroso cambiar pero me parece que deberíamos jugar más más protegidos con cuatro en el fondo creo que va a ser la oportunidad de Rocco justamente por por el juego aéreo que aporta el central que volvió al fútbol español me parece que va a ser el el reemplazante de de Maripan no sé si mantenga a Medel en ese en esa posición justamente por por la envergadura física de los de los ecuatorianos que van a buscar permanentemente por arriba a lo mejor ahí Medel podría pasar al nuevo campo aprovechando ese vacío que va a dejar vulgar interesante lo que plantea Matías Julio dejar a Medel como volante central y establecer una una dupla qué sé yo que podría ser Rocco Vegas Talveo Rocco Pablo Díaz o jugar con tres centrales igual no sé cuál es tu edición sí yo creo que va a tener que repetir la línea de cinco que ayer fue casi siempre de tres con Isla y Mena muy muy de punteros más que de defensores pero allá sí allá deberían cuidar Ecuador Ecuador tiene un par de punteros peligrosísimos muy habilidoso muy rápido los últimos partidos de Ecuador fueron fueron ganados por las puntas o sea con jugadas individuales de sus punteros entonces ahí Chile va a tener que cuidar muy bien las bandas y mantener a los tres del centro que es lo normal va a tener que jugar un metro más atrás de lo que hizo anoche bastantes metros más atrás y buscar el juego más directo el juego más de contraataque más de contraataque que no tenemos hombre feo se ría tampoco Julio para eso los bretos por ejemplo Vargas está muy bien oye Vargas está muy muy bien físicamente lo que corrió anoche Eduardo Vargas los raílitas de hartos partidos que todos queríamos que se fuera de la selección le faltó el gol y en el gol le faltó no le faltó no sé le pegó demasiado fuerte la pelota si lo hubiese intentado colocar era gol seguro le dio recto le dio recto nomás y justo donde estaba el arquero si esa esa fue la suerte del arquero ¿no? ya oye pero mira en el programa anterior yo yo me atrevería a decir que Chile probablemente no ganaba ningún punto de los nueques a disputar en esta jornada triple y tengo mucho temor de que suceda eso obviamente que con eso chao Qatar no chao Qatar un equipo una selección juvenil que se vaya fogueando para el mundial para el mundial no sé cuándo porque si no vuelve con cuatro puntos si no vuelve con cuatro puntos ya se nos el panorama queda absolutamente oscuro y sacar cuatro puntos o sea ganar en Quito hace mucho nunca no ha ganado nunca creo la selección en Quito y en Medellín creo que sacó un par de empates alguna vez y tampoco ha ganado nunca entonces esperarlo ahora lo encuentro difícil lo encuentro problemático la realidad ¿no? ¿qué le vamos a hacer? mala suerte no tenemos gol y nos quedan en dos jugadas que nunca hemos ganado ¿qué podemos esperar? ¿dos victorias? difícil bueno perdón Matías dime si con Bielsa se ganó en Barranquilla cuando Chile clasificó a Sudáfrica yo creo que lo que dice Julio es muy importante los cuatro puntos pero por último dos porque nosotros sumamos uno pero no se nos escapan los rivales directos la derrota significa que escala mucho más entonces el empate en ese sentido tiene valor porque frenamos a los rivales directo bueno yo le tengo yo le tengo más fe al partido con Colombia porque yo ayer vi para comentarlo para el Ágora vi a Ecuador y vi a Colombia los colombianos tienen problemas los mismos problemas mostraros los mismos problemas que tenemos nosotros en ataque jugó jugó un delantero que es el quinto delantero de los colombianos no están ni Zapata ni Muriel que son los titulares que están en Italia Borja tampoco está todavía en muchas condiciones entonces yo creo que le tengo fe a eso porque Colombia ayer mostró muchos problemas muchos problemas especialmente en ataque a Ecuador le tengo más miedo por dos razones una porque tiene jugadores muy rápidos van a estar en la altura ¿no es cierto? de Quito y además tienen un técnico que ve muy bien el partido ayer Ecuador le estaba costando mucho mucho con Paraguay sin embargo Alfaro hizo unos cambios metió mano en el equipo y le cambió completamente la cara al cuadro ecuatoriano que al final terminó ganando 2 a 0 y merecillamente Daniel hay un detalle una cuestión física que va a ser fundamental en esta segunda fecha que es tan cercana Chile va a tener que hacer cambios digamos eso ya lo dijo la SART en la conferencia de prensa para un poco refrescar y ver los que están mejor recuperados mantenerlo y los otros guardarlos para Colombia y en esa misma medida a mí me parece Ecuador un rival demoledor yo creo que eso lo define porque también el partido de Ecuador de ayer Paraguay lo aguantó muy bien lo tuvo en un momento lo dominó yo lo vi en general casi todo fue un dominio persistente de Paraguay bien sostenido perdón de Ecuador bien sostenido por Paraguay pero ya después los últimos finales es una máquina o sea mantiene el mismo nivel físico tiene jugadores una tremenda capacidad en ese sentido y lo liquidó al final en los últimos dos minutos hizo los dos goles entonces estamos hablando de una diferencia muy grande jugando en la altura especialmente y lo otro coincido con Sergio me cuesta coincidir con Sergio creo que me estoy preocupando pero que Colombia es el rival más abordable en el juego hay similitud de juego de estilo de capacidad pero creo que Chile puede ir a ganarle a Colombia ya y pensando en que es muy muy difícil sacar un punto en Ecuador a mí me encantaría ganarle a Colombia por Rueda yo creo que lo que hizo Rueda es antiético yo sé que es reglamentario es reglamentario pero es antiético claramente dirigir dos selecciones en el mismo proceso creo que yo creo que moriría feliz si Chile le chachetea ahí al colombiano en su propia casa y le gana con autoridad cosa que es muy difícil por una cuestión futbolística pero me quedo con lo que dijo Julio delante vamos a ir con tres hombres en el fondo con dos laterales que van a pasar poco o sea nos vamos a defender con cinco y seguramente un volante con tensión y al lado otro más vamos a estar con ocho defendiéndonos contando bravo el arco rival nos va a quedar a cien kilómetros a distancia entonces el problema es ese podemos defender si sostener un cero a cero en noventa minutos es jugar de manera defensiva prácticamente perfecta y no tener capacidad para atacar te tiene te tiene el balón siempre a quince a veinte metros de tu área y a cien del área rival entonces son partidos tremendamente complicados yo creo que ayer podríamos sacar un puntito frente a los brasileños tenía esperanza de que Chile empatara anoche para que no se nos hiciera tan pesada la carga en dos canchas que son súper complicados y frente a rivales directos como son Ecuador y Colombia Julito ¿te va a decir algo usted? no un poco reforzar eso del sistema el sistema de juego hay dos posibilidades o tirarla fuerte más adelante o tratar de salir jugando y tenerle un poco la pelota para para descomprimir un poco a los defensores que van a estar normalmente muy muy atosigados entonces darle un poquito de descanso con la tenencia de la pelota antes jugábamos así pero teníamos al pato y añe ¿te acordáis? a correr pato y añe pelotando al pato y el pato se la arreglaba solo claro pero claro a esos jugadores ya no los tenemos muchachos les quiero agradecer 32 años perdón perdón cumple 32 años por vosotros pato y añe sé que es otro partido por supuesto pero cuando nació el famoso pato y añe es el 3 de septiembre del 89 el condo rojas ustedes estaban allá seguramente yo estuve en el maracaná no me acordaba jornada histórica por muchas muchas razones no necesariamente buenas razones ese 3 de septiembre del año 89 muchachos Daniel Julio Sergio que está pegadito pero igual nos escucha y lo escuchamos que es más importante y Matías gracias por el comentario evidentemente nos reencontramos en el postpartido frente a Ecuador en el Ágora TV este producto audiovisual de su revista elágora.net agradeciendo como siempre a la caja Los Andes la caja de compensación más importante de nuestro país esperemos que frente a Ecuador nuestro comentario sea distinto en atención a un resultado más favorable para nuestra selección muchachos estén muy bien chau chau ok buenos días chau adiós adiós